¿Quieres conocer la mayor cantidad de datos curiosos posible en una hora? Prepárate para este increíble maratón que empieza ya mismo. En el desierto de Karakum, en Turkmenistán, se encuentra el cráter de Darbasa, también conocido como la Puerta al Infierno. Este cráter arde continuamente desde 1971, cuando fue encendido por geólogos soviéticos para quemar gases tóxicos. Se ha convertido en una atracción turística única y un fenómeno surrealista en medio del desierto. Para sorpresa de muchos, el animal que aparece en el buscador Mazzella Farfax no es un zorro, sino un panda rojo. Existe un tipo de araña llamada la araña saltarina que no teje telarañas para cazar, sino que cazan activamente a sus presas saltando sobre ellas desde una distancia sorprendente. A Albert Einstein se le ofreció la presidencia de Israel en 1952, ya que se buscaba una figura de consenso, y éste la rechazó. Santa Cruz del Islote, ubicada en Colombia, es la isla más densamente poblada del mundo, con más de 1.200 personas viviendo en una superficie de aproximadamente 0.012 kilómetros cuadrados. El cuoca, un pequeño marsupial que se encuentra en Australia, a menudo es llamado el animal más feliz del mundo debido a su expresión facial. Mira esta sorprendente coincidencia entre tres físicos. El famoso físico teórico Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo Galilei y murió el día del nacimiento de Albert Einstein. Julia Roberts fue la primera actriz en ganar 20 millones de dólares por una película, por su papel en Aaron Brockovich en 2000. ¿Sabías que existe una fruta que crece en el tronco? La jabuticaba es un árbol frutal nativo de Brasil que produce frutas directamente en su tronco y ramas principales. En Polonia, hay un pueblo llamado Zimbark donde se encuentra la casa al revés. Esta casa fue construida de manera deliberada con todos los muebles y objetos montados en el techo. En la isla Midle, en Australia, hay un lago llamado Hillie que tiene un color rosa intenso. El espacio entre las cejas se llama Glabel. La Estación Espacial Internacional viaja a una velocidad de aproximadamente 28.000 kilómetros por hora, lo que le permite dar la vuelta a la Tierra en aproximadamente 90 minutos. El Krugerrand, una moneda de oro sudafricana, fue la primera moneda de inversión de oro puro del mundo, y es una de las monedas de inversión más conocidas y comercializadas del mundo que suelen valer alrededor de 2.000 dólares. Alemania tiene más de 1.500 tipos diferentes de salchichas, desde la clásica bratwurst de cerdo y ternera, hasta una curiosa salchicha blanca llamada basewurst. La fruta más grande del mundo es el jackfruit, una fruta originaria del suroeste de India, que tiene un peso que puede variar entre 10 y 50 kilogramos y una longitud de hasta 90 centímetros. El presidente más joven del mundo en la actualidad es Ibrahim Traoré de Burkina Faso, con tan solo 35 años. En Suecia existe Lise Hotel, un hotel que se construye cada año con bloques de hielo y nieve y es una experiencia única para los huéspedes que desean dormir en habitaciones hechas completamente de hielo y disfrutar de actividades relacionadas con el invierno. Shakira es políglota y puede hablar 7 idiomas, español, portugués, inglés, italiano, francés, árabe y catalán. A Neyja Santrol existe un deporte llamado buscasi que es similar al polo, pero se juega con una cabeza de cabra muerta en lugar de una pelota. Los jinetes montan a caballo y compiten por llevar la cabeza de cabra alrededor de una meta. Christian Bale es conocido por su dedicación a sus personajes y por su capacidad para transformarse físicamente. Para su papel en The Machinist, Bale perdió más de 28 kilogramos y luego ganó más de 40 kilogramos para interpretar a Batman en la trilogía de The Dark Knight. La raza Badlinton Terrier es considerada por muchos la raza de perro más rara del mundo. Originario de Inglaterra, el Badlinton Terrier se destaca por su elegante estructura corporal, que se asemeja a la de un cordero, así como por su suave y lanoso pelaje que recuerda a la lana de oveja. El BMW iZ es famoso por su diseño distintivo de burbuja, con una sola puerta en el frente que se abría hacia adelante para permitir el acceso a los ocupantes, este coche era conocido como el huevo sobre ruedas. En Croacia existe una isla llamada Galesnjak que tiene una forma de corazón perfecta. En España se celebra la Tomatina, un festival anual donde los participantes se lanzan tomates unos a otros en una batalla masiva. El café más caro del mundo es el Kopi Lubak, un tipo de café de Indonesia que se elabora a partir de granos de café que han sido comidos, digeridos y excretados por el civeta. Un mamífero similar a un gato que se encuentra en el sudeste asiático. La calle Spreuerhofstrasse en Reutlingen, Alemania, es conocida como la calle más angosta del mundo. En su punto más estrecho, esta calle tiene solo 31 centímetros de ancho. En Japón existe el oficio de Osi ya que significa empujador. Estos trabajadores se encargan de empujar a los pasajeros dentro de los trenes abarrotados durante las horas pico para garantizar que todos los pasajeros puedan abordar. El logo de Chevrolet es una cruz ya que su fundador, Louis Chevrolet, eligió incorporar este símbolo en el logotipo de su empresa como un tributo a la bandera de Suiza donde Louis nació que tiene una cruz también. Existe una isla llamada Big Major K en las Bahamas, que es famosa por su población de cerdos salvajes que se aventuran en el agua y permiten a los visitantes nadar con ellos. ¿Sabías que existe un avión más rápido que el sonido? Sí, el Lockheed SR-71 también conocido como Blackbeard que surgió en plena Guerra Fría que era capaz de ir a 4.100 kilómetros por hora, una velocidad tres veces superior a la del sonido. El zapote negro es una fruta que sabe a budín de chocolate. Originaria de América Central y México, esta fruta tiene una carne suave y dulce que evoca el sabor a chocolate. El origen del nombre de la banda Pink Floyd se inspiró en dos músicos del género blues, Pink Anderson y Floyd Council. La casa más antigua que aún se encuentra en pie es la casa Napathour en Escocia, que data de alrededor del año 3500 a.C. La persona más tatuada del mundo que ostenta este récord Guinness es Lucky Daman Rich, un performer y artista neozelandés que ha cubierto el 96% de su cuerpo de tatuajes. El lago Titicaca está ubicado en los Andes entre Bolivia y Perú y con una altitud promedio de aproximadamente 3.812 metros sobre el nivel del mar. Es reconocido como el lago navegable más alto del mundo. Además, el lago Titicaca es conocido por su rica biodiversidad, sus antiguas culturas que habitan en sus orillas y sus islas flotantes hechas de totora, un tipo de planta. Oba es el meteorito más masivo que ha caído en nuestro planeta. Fue descubierto por un granjero en 1920 en Namibia. Se cree que este coloso rocoso impactó en la tierra hace unos 80.000 años. El dragón de Komodo es el lagarto más grande del mundo. Estas impresionantes criaturas, nativas de las islas de Komodo en Indonesia, pueden alcanzar longitudes de hasta 3 metros y pesar alrededor de 70 kilogramos. El escarabajo pelotero es una especie que se encuentra en diferentes partes del mundo cuyo nombre proviene de su fascinante comportamiento de rodar y enterrar bolas de estiércol, que utilizan como alimento y para depositar sus huevos. El Toyota Corolla es el automóvil más vendido de la historia con alrededor de 41 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 1966. Las libélulas son insectos fascinantes conocidos por sus habilidades de vuelo ágil y elegante, así como por su comportamiento único durante la reproducción. Una de las curiosidades más sorprendentes sobre las libélulas es la forma en que forman un corazón al aparearse, un fenómeno realmente sorprendente. Las nutrias tienen una fascinante y peculiar costumbre de guardar una piedra especial o favorita. Las nutrias suelen utilizar una piedra como herramienta para ayudarles en diversas actividades, como abrir moluscos, crustáceos, etc. De todas maneras, la llevan consigo a todas partes en un bolsillo especial debajo de su axila o en una bolsa de piel suelta en su abdomen. El primer vuelo exitoso de un avión con motor fue realizado por los hermanos rad el 17 de diciembre de 1903 en Kerry Hawk, Carolina del Norte. El castillo de Neuschwanstein, en Baviera, Alemania, es una impresionante obra de arquitectura que inspiró el diseño del Castillo de la Bella Durmiente en los parques de Disney. Freddy Mercury, Charles Chaplin y Albert Einstein vivieron en Suiza. Chaplin vivió en Corsier-sur-Bey, Mercury en Montreux, mientras que Einstein residió en Berna. El automóvil más caro del mundo es el Bugatti La Voiture Noire, que se vendió por más de 18 millones de dólares en 2019. Este automóvil único es una obra maestra de la ingeniería y el diseño de lujo. Una lata de Coca-Cola flota en agua, mientras que una de Coca-Cola normal se hunde, y esto debido a la densidad de los azúcares. Hay un deporte muy peculiar llamado Chass Boxing, que combina el ajedrez y el boxeo, donde los competidores juegan rondas alternas de ajedrez y boxeo. El objetivo es ganar por hackemat en el tablero o por knockout en el ring. La primera motocicleta del mundo fue inventada en 1885 y se llamaba Reitwachen, que significa máquina de montar en alemán, reflejando la influencia de la equitación en el diseño de la motocicleta. Ya que el inventor, el alemán Gottlieb Daimler, buscaba replicar la sensación de montar a caballo con su invención. Tenía curiosidades como que las ruedas eran de madera y tenía 0.5 caballos de fuerza. El nombre de la marca Nike proviene de la diosa griega de la victoria llamada Nike. En Nairobi, Kenia, existe un hotel llamado Giraffe Manor, conocido por su interacción única con jirafas. Los huéspedes pueden disfrutar de su estancia mientras las jirafas se acercan a través de las ventanas para recibir comida y posar para fotos. El actor estadounidense conocido por su papel en la película Gravity, George Clooney, creó una marca de tequila llamada Casamigos, que fundó con sus amigos Rand Gorbery y Mac Maldeman. La marca fue vendida por mil millones de dólares en 2017. El Pil P50 es considerado el automóvil más pequeño del mundo. Fue fabricado en la isla de Man en la década de 1960 y solo tiene capacidad para una persona. Este auto es tan pequeño que pesa solo 59 kilos. La flor más grande del mundo viene de la rafflesia Arnoldii, una planta nativa de las selvas tropicales de Sumatra y Borneo que produce la flor más grande del mundo, con un diámetro que puede superar los 100 centímetros y un peso de hasta 11 kilogramos. Después del agua, el café es la bebida más consumida en el mundo. Cada día se beben más de 2.25 mil millones de tazas de café en todo el mundo. La avenida más ancha del mundo es la Avenida 9 de Julio, ubicada en Buenos Aires, Argentina. Esta tiene un ancho impresionante de aproximadamente 140 metros, lo que son 12 carriles. El Kabatí es un deporte tradicional de la India de equipo en el que un jugador, conocido como Moráder, intenta tocar a tantos jugadores del equipo contrario como sea posible sin ser atrapado, mientras recita Kabatí, Kabatí sin detenerse para tomar aire. El logo de Lacoste, conocido como cocodrilo, representa un cocodrilo verde en relieve sobre un fondo blanco. Fue diseñado por el fundador de la marca, René Lacoste, quien era conocido como el cocodrilo por su estilo de juego en el tenis. En la isla de Galápagos vivió una antigua tortuga llamada Solitario George. Esta tortuga gigante ganó fama mundial debido a que fue considerada el último ejemplar conocido de su especie, lo que lo convertía en el último representante de una especie en peligro de extinción. Durante muchos años, los científicos realizaron esfuerzos para encontrarle una pareja con la esperanza de salvar su especie de la extinción, pero todos los intentos fueron en vano. Tristemente, Solitario George falleció el 24 de junio de 2012 a la edad aproximada de 100 años. El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, es conocido por usar casi exclusivamente camisetas grises porque cree que tomar decisiones triviales, como que ropa ponerse, puede distraerlo de tomar decisiones más importantes. Ferruccio Lamborghini fundó Lamborghini en 1963 como resultado de una disputa con Enzo Ferrari. Lamborghini, un fabricante de tractores exitoso, decidió entrar en el negocio de los automóviles deportivos de lujo después de tener problemas con su Ferrari personal. Para interpretar al capitán Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe, Johnny Dapp se inspiró en Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. La mayor piscina del mundo está en Chile. En el famoso resort San Alfonso del Mar, situado en Algarrobo en la región de Valparaíso, nos encontramos con una laguna artificial que desafía cualquier expectativa. Con una impresionante longitud de 1.012 metros de extremo a extremo, más de una cuadra y una profundidad de 3 metros, esta pileta está rellena con 250 millones de litros de agua salada. Existe un impresionante monumento esculpido en la ladera del Monte Rusmore en el estado de Dakota del Sur, Estados Unidos, que representa las majestuosas caras de cuatro expresidentes estadounidenses, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Cada una de las caras talladas en el Monte Rusmore tiene una altura de aproximadamente 18 metros. El primer logo de Instagram se inspiró en una cámara polaroid de imitación para capturar el propósito de la aplicación, tomar y compartir fotos y aplicarles diversos filtros para realzar su aspecto. El clima más cálido hace que nazcan más tortugas hembras que machos. El fenómeno de la determinación del sexo en las tortugas marinas es un proceso fascinante que está influenciado por varios factores, incluido el clima. A temperaturas más altas, los huevos tienden a producir crías de sexo femenino, mientras que a temperaturas más bajas, las crías tienden a ser machos. Salvo por tres excepciones, todas las banderas del mundo tienen forma rectangular. Las banderas de Suiza y el Vaticano son cuadradas, mientras que la bandera de Nepal está compuesta por dos triángulos que simbolizan la cordillera del Himalaya. Durante la Segunda Guerra Mundial, la máquina Enigma era utilizada por las fuerzas alemanas para cifrar mensajes y fue creada por Arthur Scurvy. Sin embargo, Alan Turen creó hacia finales de 1939 y mediados de 1940 un dispositivo al que llamó Bombay que logró descifrar exitosamente las comunicaciones encriptadas de la máquina Enigma, y contribuyó de esta manera a la victoria de los aliados. El Parque Hobbiton, ubicado en la pintoresca región de Matamata en la isla norte de Nueva Zelanda, es una atracción turística icónica que ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en el mágico mundo del Señor de los Anillos y el Hobbit, explorando las casas de los Hobbits, la Taberna El Dragón Verde. El automóvil más rápido del mundo es el Koenigsegges Copsolut, que alcanzó una velocidad máxima de 531 kilómetros por hora. Es probable que pocos conozcan esta marca. Koenigsegg es un fabricante de automóviles de lujo de Suecia. El Puli es una raza de perro de origen húngaro conocida por su distintivo abrigo de pelo rizado y lanudo, que forma cordones naturales o cuerdas que pueden colgar hasta el suelo. Antes de embarcarse en el icónico papel de Rachel Green en la serie Friends, Jennifer Aniston tomó una decisión significativa en su carrera al rechazar una oferta para unirse al elenco de Saturday Night Live. Los perritos de las praderas tienen un comportamiento sorprendente al saludarse, ya que parece que se estuvieran dando un beso, aunque en realidad el saludo consiste en acercarse uno al otro, tocarse con sus hocicos y olfatearse. Los mangos son las frutas más consumidas en el mundo, se cultivan en más de 100 países y se producen en una amplia variedad de variedades. La oruga procesionaria del pino es conocida por su comportamiento peculiar de formar filas o procesiones cuando se desplazan en busca de alimento o para buscar un lugar adecuado para pupar. Este comportamiento grupal es una adaptación que les permite protegerse y maximizar sus posibilidades de supervivencia en un entorno lleno de depredadores y otros peligros. El hombre más alto de la historia, según los registros históricos, fue Robert Wadlow, también conocido como el gigante de Olten. Nacido el 22 de febrero de 1918 en Olten, Illinois, Estados Unidos, Robert alcanzó una estatura impresionante de 2,72 metros a la edad de 22 años, cuando falleció el 15 de julio de 1940. ¿Sabías que existe un país con más ovejas que personas? En las Islas Ferwe, un archipiélago autónomo de Dinamarca, hay más ovejas que personas. La población ovina supera los 80,000 animales, mientras que la población humana es de alrededor de 50,000 personas. El camarón mantis es conocido por tener el golpe más rápido en el reino animal que puede golpear con la velocidad de 80 kilómetros por hora. Es conocido como el Rocky Balboa del Océano, que golpea principalmente a moluscos y cangrejos. Existe una fruta llamada nectarina que es similar al melocotón pero con piel lisa en lugar de peluda y es un poco más dulce. El cangrejo herradura, aunque se llama cangrejo, en realidad es un arácnido como las arañas y los escorpiones. Aunque no se ven, estos tienen 10 patas articuladas que utilizan para caminar por el fondo marino y excavar en la arena en busca de alimento. Aunque el sushi se asocia comúnmente con Japón, sus orígenes se remontan a la antigua China. Los caballitos de mar son los únicos animales que los machos son los que tienen a las crías. En Yanardak, Azerbaiyán, hay un fenómeno natural donde las fuentes de agua arden debido al gas natural que se filtra a través de las grietas del suelo. Estas llamas han estado ardiendo durante décadas. El logo de Amazon tiene una flecha amarilla que va desde la letra A hasta la Z, simbolizando la amplia variedad de productos que la empresa ofrece, desde A hasta Z. El escarabajo rinoceronte tiene el cuerno más largo de todos los insectos, que puede alcanzar hasta 13 centímetros de longitud en los machos. La botella de champaña más cara del mundo es la Goat de Diamants que cuenta con un diamante incrustado en el diseño de su botella y tiene un precio de alrededor de un millón y medio de dólares. En Nueva Zelanda, la palabra kiwi tiene tres significados. Kiwi para referirse a la fruta, para referirse a un pájaro endémico y para hacer referencia a la gente nacida en Nueva Zelanda. Las manzanas flotan en el agua porque contienen aproximadamente un 25% de aire en su composición. ¿Sabías que los perros más inteligentes del mundo son los Border Collie? Esto se debe a que fueron criados originalmente para trabajar en la agricultura como perros pastores. Su inteligencia y habilidades naturales para el pastoreo los convierten en excelentes compañeros de trabajo para los ganaderos. En el mundo hay tres naciones que están completamente rodeadas por otro país, el Vaticano y San Marino, ambos dentro de Italia, y Lesoto, que está completamente rodeado por Sudáfrica. Solo hay dos países en todo el mundo donde no es posible comprar Coca-Cola. Son Corea del Norte y Cuba. Thomas Edison le tenía miedo a la oscuridad. Resulta irónico que Thomas Edison, uno de los inventores más influyentes y conocidos de la historia, le tuviera miedo a la oscuridad, considerando su legado de haber traído la luz eléctrica al mundo con la invención de la bombilla incandescente. Existe un país llamado Bután que mide su éxito por su felicidad. Esta pequeña nación tiene el Índice de Felicidad Nacional Bruta que fue introducido en la década de 1970. En contraste con el Producto Interno Bruto utilizado comúnmente para medir el éxito económico de un país, el FNB de Bután se centra en evaluar la felicidad y el bienestar de su población. ¿Sabías que el cacao es una fruta? Aunque comúnmente asociamos el cacao con granos o polvo utilizados para hacer chocolate, en su forma natural, el cacao se presenta como una fruta de cáscara dura que contiene semillas o granos en su interior. El cacao crece en árboles de cacao que producen pequeñas flores blancas que, cuando son polinizadas, dan lugar a grandes frutas de cáscara dura llamadas vainas. Estas vainas contienen una pulpa dulce y jugosa junto con las semillas de cacao, que son las partes utilizadas para hacer chocolate. Sudáfrica tiene tres capitales, Ciudad del Cabo es la legislativa, Pretoria es la administrativa y la judicial es Blomfontein. El tiburón martillo, conocido por su distintiva cabeza en forma de martillo, tiene una vista panorámica excepcional que le permite tener un campo de visión casi de 360 grados. Esta característica única se debe a la disposición de sus ojos, que están ubicados en los extremos de su cabeza, en los lados de sus martillos. En las tierras altas de Escocia, en el lago Ness, se cree que existe un monstruo, cariñosamente conocido como Nessie. Esta criatura mitológica ha cautivado la imaginación del público durante décadas y ha generado un interés constante en la posibilidad de su existencia. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes intentarlo una y mil veces pero no vas a poder. La ciudad más visitada del mundo es Bangkok, Tailandia. Al menos 22 millones de visitantes llegan anualmente a este paradisíaco destino que durante cuatro años consecutivos ha recibido más gente que ciudades como Londres, New York y París. Con atracciones como el mercado flotante Damno en Sadoaco, el templo budista Batpo. Según la tradición, se dice que si observas una estatua en un parque donde una persona a caballo tiene dos de sus patas en el aire, se interpreta que esa persona murió en combate. Si, en cambio, el caballo tiene una de sus patas delanteras levantadas, simboliza que la persona falleció a causa de heridas recibidas en batalla. Por último, si el caballo tiene todas sus patas en el suelo, se interpreta que la persona murió de causas naturales. Arnold Schwarzenegger fue el primer civil dueño de un vehículo Hammer eléctrico. Adquirió el primero del mundo, un modelo rojo que se inspiró en el H1, pero mucho más grande. El logotipo de Chopper Chops fue diseñado por Salvador Dalí. El pueblo de Umb, en Croacia, es considerado el más pequeño del mundo, con una población que oscila entre 17 y 23 habitantes. ¿Sabes quién fue el inventor del algodón de azúcar? Aunque puede sonar contradictorio, el inventor de este algodón fue un hombre llamado William Morrison, un dentista de Nashville que patentó su máquina para hacer algodón de azúcar en 1899. Kunoshima, una pequeña isla en Japón, es conocida como la Isla de los Conejos debido a su gran población de conejos salvajes. Enzo Ferrari trabajó como piloto y director deportivo de la marca Alfa Romeo, luego decidió separarse y fundó su propia compañía, Autovío Construcioni, que más tarde se convertiría en Ferrari. Dennis Rodman, conocido por su impactante carrera como jugador de baloncesto en la NBA en los Chicago Bulls tiene una familia excepcionalmente grande. Con 28 hermanos, su historia familiar es tan fascinante como su carrera deportiva. El cien pies, aunque su nombre sugiere que tiene 100 patas, la cantidad real puede variar desde menos de 20 hasta más de 300 patas, pero en general tiene 30. La musaraña elefante, a pesar de su nombre y su apariencia similar a la de una musaraña, no está relacionada con las musarañas como se podría pensar inicialmente. Sorprendentemente, el pariente más cercano de la musaraña elefante no es otro mamífero pequeño, sino en realidad, el elefante. Ambos pertenecen al clado afroteria, que es un grupo diverso de mamíferos que se originaron en el continente africano hace millones de años. El girasol no es una flor individual. La estructura que comúnmente llamamos flor del girasol en realidad es un capitulum, que es una inflorescencia formada por múltiples flores individuales agrupadas juntas en una cabeza grande y redondeada. Cada flor individual dentro del capitulum tiene su propio conjunto de estructuras reproductivas. El Amphicor es un automóvil anfibio que fue el primer automóvil producido en serie que también podía funcionar como un bote. Se estima que una persona promedio pasa seis meses de su vida frente a un semáforo en rojo. Esto nos hace darnos cuenta que cada segundo cuenta y hay que aprovecharlo al máximo. Contrario a la creencia popular, el croissant no es de origen francés, sino austriaco. Fueron creados en Viena para conmemorar la derrota de los otomanos durante la guerra turca otomana en el siglo XVII. Los croissants se asocian con Francia ya que es un país conocido por su rica tradición en pastelería y repostería. ¿Sabías por qué la serpiente cascabel lleva este nombre? Se debe a los característicos cascabeles que estas serpientes poseen en la punta de sus colas. Estos cascabeles están formados por segmentos córneos huecos que se superponen y están llenos de aire. Cuando la serpiente se mueve, los segmentos chocan entre sí y producen un sonido característico de vibración que sirve como advertencia para los depredadores u otros animales que puedan representar una amenaza. Los billetes de los Estados Unidos son de tela y no de papel. Los dólares de los Estados Unidos son únicos en comparación con los billetes de otras monedas del mundo hechas de papel convencional. Los dólares están hechos de 75% de algodón y 25% de lino, lo que les otorga una durabilidad y resistencia excepcionales. Los camaleones pueden mover sus ojos de manera independiente, lo que les permite tener un campo de visión de 360 grados y monitorear su entorno de manera efectiva. Durante el siglo XVII en Alemania existía el Casen Clavier, una especie de piano que utilizaba gatos vivos para emitir sus sonidos al enterrarles la uña en sus colas. Scarlett Johansson es la actriz con la mayor recaudación en la historia del cine, sus películas han acumulado más de 14 mil millones de dólares en 2023 con por ejemplo la película Astorad City. ¿Conoces cuál es la especie más cara del mundo? Sí, es el azafrán, con su color rojo oscuro y su sabor intenso es ampliamente utilizado en la cocina como condimento y colorante natural en paellas. Francia es el país más visitado del mundo. Con más de 89 millones de visitantes al año, Francia tiene lugares únicos, desde los Alpes y los Pirineos hasta las pintorescas playas de la Costa Azul. Además de su belleza natural, Francia es hogar de algunas de las ciudades más fascinantes y emblemáticas del mundo, como París, con la Torre Eiffel, el Louvre y la Catedral de Notre Dame. El aguacate es una fruta y no una verdura. Aunque comúnmente se considera un vegetal debido a su sabor y textura, el aguacate es técnicamente una fruta ya que contiene una semilla y crece de un árbol. Las esponjas de mar carecen de cabeza, boca, ojos, huesos, corazón, pulmones y cerebro. A pesar de ello, están vivas, gracias a que tienen una red de células sensoriales dispersas por todo su cuerpo que les permite detectar y responder a estímulos ambientales como la luz, el calor y las sustancias químicas. El pez vela es el pez más rápido, pudiendo alcanzar los 110 kilómetros por hora en distancias cortas. En Noruega existe la famosa carretera de los Trolls, conocida como Trollstigen, una de las rutas más espectaculares y emocionantes del mundo. Esta famosa carretera serpentea a través de las majestuosas montañas de la región de Mreag-Romsdal, ofreciendo a los viajeros vistas panorámicas impresionantes y una experiencia de conducción única. Vincent van Gogh vendió solo un cuadro durante su vida, el viñedo rojo. Sin embargo, hoy en día sus obras se venden por millones de dólares en subastas. En Israel durante la festividad de Yom Kippur, se realiza un paro nacional de transporte por un día y la tradición de la gente es salir a caminar o a andar en bicicleta con su familia. La mariposa monarca es conocida por su migración anual de miles de kilómetros desde América del Norte hasta México. Durante el viaje, las mariposas pueden cubrir hasta 160 kilómetros al día. El murciélago frugívoro, que se alimenta de frutas como mangos, higos, plátanos y guayaba es conocido por ser el único mamífero que puede volar. El mar muerto, ubicado entre Israel y Jordania, es el punto más bajo de la superficie terrestre, aproximadamente 430 metros por debajo del nivel del mar. El mar muerto es famoso por su alta salinidad y su densidad, lo que hace que sea fácil flotar en sus aguas. Además, su salinidad extrema ha dado lugar a la incapacidad de la mayoría de las formas de vida acuática para sobrevivir en él, de ahí su nombre. El mono narigudo es conocido por su nariz grande y bulbosa, que es más prominente en los machos adultos. A pesar de que para muchos es uno de los animales más feos del mundo, los de nariz más grande tienen una vida sexual mejor. Hong Kong tiene más rascacielos que cualquier otra ciudad del mundo con aproximadamente 657. La ciudad más remota del mundo es Perth, en Australia, ubicada a más de 2.100 kilómetros de distancia de la ciudad más cercana, Adelaida. El colibrí zunzuncito es el ave más pequeña del mundo, con un peso de solo 1.6 a 2 gramos. La isla de Santorini, en Grecia, es conocida por sus impresionantes vistas, playas de arena negra y pueblos blancos con cúpulas azules. Es el resultado de una antigua erupción volcánica. Ubicadas en el desierto de Nazca, en Perú, las líneas de Nazca son un conjunto de geoglifos antiguos creados por la civilización Nazca entre 500 a.C. y 500 d.C. Las líneas forman figuras geométricas y representaciones de animales que solo pueden ser vistas desde el aire. En China, existe una ciudad llamada Tianducheng que es conocida como la pequeña París. En el corazón de este lugar se encuentra una réplica a escala de la icónica Torre Eiffel de París. Con una altura de más de 100 metros, esta impresionante estructura es una de las atracciones más destacadas de la ciudad. Además con sus fuentes y jardines cuidadosamente diseñados, recrea la elegancia y la belleza de su contraparte en París. La isla de Flevolande en los Países Bajos es la isla artificial más grande del mundo, creada mediante la recuperación de tierras del mar y la construcción de diques y sistemas de drenaje. Gran parte de la isla está dedicada a la agricultura, con extensos campos de cultivo de vegetales, flores y árboles frutales. También alberga áreas naturales protegidas como Ostbardersplacen, un parque nacional que es el hogar de una variedad de aves, mamíferos y otras especies silvestres. Las Islas Maldivas son el país más bajo del mundo, con una altitud promedio de solo 1.5 metros sobre el nivel del mar. La isla de Borneo es la tercera isla más grande del mundo y está dividida entre Indonesia, Malasia y Brunei. Indonesia contiene el 80% mientras que los otros dos países el resto. La isla de Vancouver, en Canadá, es una de las pocas regiones del mundo donde se pueden encontrar osos Kermode, también conocidos como osos Espíritu o osos blancos. El templo de Kinkaku-ji, también conocido como el pabellón dorado, es un templo budista cubierto de pan de oro ubicado en Kioto, Japón. El halcón peregrino es el ave más rápida del mundo, alcanzando velocidades de hasta 389 kilómetros por hora durante su picado en busca de presas. Los flamencos son conocidos por su peculiar forma de dormir, que involucra mantenerse de pie sobre una sola pata mientras descansan. Una teoría sugiere que mantenerse de pie en una pata les permite a los flamencos descansar y relajar sus músculos mientras conservan energía. La frontera terrestre más extensa de Francia se encuentra en Brasil. Brasil y Francia colindan a lo largo de una frontera de 673 kilómetros gracias al territorio de la Guayana francesa. Una de las características más notables de la famosa pintura de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, es que la figura retratada no tiene cejas visibles. La Honda Super Cup, sin lugar a dudas, merece un reconocimiento especial como la moto más vendida en la historia del mundo del motociclismo. Desde su debut en 1958, se han vendido más de 90 millones de la Super Cup en todo el mundo. Donald Trump, conocido por su exitosa carrera como empresario antes de ingresar a la política, se convirtió en el presidente de los Estados Unidos con el patrimonio neto más alto en asumir el cargo. El país con mayor cantidad de playas en el mundo es Australia. Tiene 10.865 playas, donde podemos destacar en la región Queensland, la famosa playa Watheaven Beach en la isla Bisunday, en Nueva Gales del Sur, la famosa playa de Bondi en Sydney, mientras que la costa de Victoria alberga la pintoresca Great Ocean Road, que ofrece impresionantes playas como Bouse Beach. El yaco toque es una especie de gecko grande y colorido cuyo nombre se debe a su llamado característico que suena como toque. La sal es el único mineral que se come directamente. Existen otros minerales que son esenciales para la salud y el bienestar como el calcio, el potasio, el hierro, el magnesio que se encuentran en una variedad de alimentos y son necesarios para funciones específicas en el cuerpo humano pero no se comen de forma directa. El país más antiguo del mundo es San Marino que desde el año 301 a.C. ha sido un estado soberano, por lo que se considera el país más viejo del mundo. En Islandia hay un plato muy curioso llamado akar que consiste en un tiburón fermentado y descompuesto. El sabor y el olor son extremadamente fuertes debido al proceso de fermentación. Nadie ha logrado domesticar a un elefante africano. A diferencia de sus parientes, los elefantes asiáticos, que han sido utilizados en diversas culturas durante milenios para trabajos agrícolas, transporte e incluso en la guerra, los elefantes africanos han resistido los intentos de domesticación por parte de los humanos. La gente es más creativa en la ducha. El cuerpo está inmerso en agua tibia, lo que ayuda a relajar los músculos y reduce el estrés. Este estado de relajación, combinado con la ausencia de distracciones externas, crea un entorno propicio para la creatividad y la generación de nuevas ideas. Las Islas Galápagos, ubicadas en Ecuador, son conocidas por su asombrosa biodiversidad y fueron el punto de partida para el desarrollo de sus teorías de la evolución de Charles Darwin. Wellington en Nueva Zelanda es la ciudad más ventosa del mundo. La bandera de Dinamarca, conocida como el Danebrock, es la bandera nacional más antigua en uso continuo. Esta fue creada el 15 de junio de 1219. La frontera entre Canadá y Estados Unidos es la frontera internacional más larga del mundo, con una longitud de aproximadamente 8,891 kilómetros. El famoso cuadro La Noche Estrellada de Denson Tango fue pintado durante su estancia en un hospital psiquiátrico donde tuvo que internarse por epilepsia. En la costa de Nueva Zelanda se encuentran las esferas de Moeraki, grandes y redondas rocas formadas por la cementación de sedimentos en el fondo marino. El Oktoberfest es el festival de cerveza más grande del mundo, celebrado en Múnich, Alemania, que atrae a millones de visitantes de todo el mundo que disfrutan de la cerveza, la música, la comida y los desfiles. Los flamencos nacen con plumas grises, pero su color rosado característico se desarrolla debido a su dieta, que incluye crustáceos ricos en carotenoides. Países Bajos y Azerbaiyán son los dos únicos países en tener sus capitales por debajo del nivel del mar. En el caso de Países Bajos, su capital Ámsterdam se encuentra aproximadamente a 2 metros por debajo del nivel del mar. Por otro lado, Bakú, la capital de Azerbaiyán, está ubicada en la costa del mar Caspio, que es el lago más grande del mundo y se encuentra 28 metros debajo del nivel del mar. Los frailecillos, esas adorables aves marinas conocidas por sus coloridos picos y su aspecto pintoresco, son conocidos por mantener una única pareja de por vida. Una vez que alcanzan la madurez sexual, generalmente alrededor de los 4 o 5 años de edad, comienzan a buscar una pareja con la que formarán un vínculo para toda la vida. Nauru, una nación en la región de Micronesia, se destaca por ser el único país en el mundo que no cuenta con una capital oficialmente designada. ¿Alguna vez te has preguntado cuán grande es realmente el Sol en comparación con la Tierra? La Tierra tiene un diámetro de aproximadamente 12.742 kilómetros, mientras que el Sol tiene aproximadamente 1.391.000 kilómetros. El Sol es gigantesco en comparación con la Tierra. Para poner esto en contexto, si pudiéramos colocar la Tierra junto al Sol, descubriremos que el diámetro del Sol es aproximadamente 109 veces más grande que el de la Tierra. ¿Sabías que Australia tiene la mayor cantidad de mamíferos en riesgo de extinción en comparación con cualquier otro país del mundo? Sorprendentemente, aproximadamente el 87% de sus mamíferos nativos se encuentran en peligro de extinción según las clasificaciones actuales, entre ellas el Cuoca o el demonio de Tasmania. El salar más grande del mundo está en Bolivia, y es nada más y nada menos que el Salar de Uyuni. Con una superficie de más de 10.000 kilómetros cuadrados, este salar es el más grande del mundo y cuenta con cosas tan sorprendentes como un hotel de sal y un cementerio de trenes que alberga locomotoras y vagones abandonados desde hace muchos siglos. El membrillo es una fruta que no se consume cruda. A diferencia de muchas frutas que se consumen crudas, como las manzanas, el membrillo no se come directamente del árbol debido a su dureza y sabor astringente, pero si una vez cocido tiene un gran uso culinario. Los koalas son conocidos por ser animales extremadamente dormilones, pasando la mayor parte del día descansando. Esto se debe principalmente a su dieta baja en energía, compuesta casi exclusivamente por hojas de eucalipto, que son difíciles de digerir y proporcionan poca nutrición. Debido a esta dieta especializada, los koalas necesitan conservar energía y, por lo tanto, duermen entre 18 y 20 horas al día. Ubicada en la fría Siberia rusa, Hoymiakon es conocida por ser la ciudad más fría del mundo, con una temperatura promedio anual que ronda los menos 15 grados Celsius. El sitio web oficial de Space Jam, una serie de películas estrenada en 1996 sigue viva desde el 1996. Argentina se destaca como el país con la mayor cantidad de psicólogos por cada 100.000 habitantes en comparación con el resto del mundo. Según un estudio oficial, la proporción alcanza los 222.5 terapeutas por cada 100.000 personas, una cifra notablemente alta. En Ciso, un encantador pueblo español es famoso por ser un verdadero tesoro para los amantes de los dinosaurios. Este pequeño pueblo rural se encuentra en un entorno pintoresco, rodeado de paisajes montañosos y salpicado de viñedos, pero lo que lo hace realmente especial es su asombrosa colección de huellas de dinosaurios. En China, hay un festival muy curioso en la ciudad de Arbín, conocido como el Festival de Hielo y Nieve de Arbín celebrado en invierno que atrae a millones de visitantes de todo el mundo cada año para presenciar las impresionantes esculturas de hielo y nieve hechas por artistas y las exhibiciones de luces. La Isla de Pascua, ubicada en el Océano Pacífico, es famosa por sus enormes estatuas de piedra conocidas como Moais. Estas estatuas, construidas por la antigua civilización Rapa Nui, son símbolos icónicos de la isla y algunas de ellas alcanzan hasta 10 metros de altura. ¿Sabías que el apio es prácticamente un alimento de calorías negativas? Con solo 16 calorías por cada 100 gramos, este vegetal es tan bajo en calorías que el cuerpo quema aproximadamente 14 calorías solo para digerirlo. Eso significa que casi el 90% de la energía que aporta simplemente, desaparece. Aceitunas verdes y negras provienen del mismo árbol. Estas son en realidad frutos inmaduros y maduros del mismo árbol de olivo. Las aceitunas verdes son recolectadas antes de que alcancen su madurez completa, cuando todavía están verdes y firmes. Por otro lado, las aceitunas negras se dejan en el árbol por más tiempo, hasta que maduran completamente y adquieren un color oscuro y una textura más suave. El dingo, un pariente del perro doméstico, es el carnívoro más grande de Australia. Estos son conocidos por su inteligencia y agilidad, así como por su estructura social compleja. Viven en grupos sociales jerárquicos, donde cada miembro desempeña un papel crucial en la supervivencia del grupo. El segundo protagonista es el demonio de Tasmania, el marsupial carnívoro más grande de Australia. Aunque su apariencia puede ser intimidante, estos animales son fundamentales para el ecosistema australiano. Los demonios de Tasmania son carroñeros oportunísticos que se alimentan de una variedad de presas, incluidos animales muertos y pequeños vertebrados. En el continente africano, se ubican las dos capitales nacionales del mundo más cercanas entre sí. Brazzaville, capital de la República del Congo, y Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, están separadas por apenas 30 kilómetros, con el río Congo actuando como la frontera natural entre ellas. Durante casi un siglo, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia y Montenegro estuvieron unidos como una sola nación, conocida como Yugoslavia. El grafeno es considerado el material más resistente y versátil del mundo. Es una forma bidimensional de carbono, y es extraordinariamente fuerte, con una resistencia aproximadamente 200 veces mayor que la del acero. Y es muy versátil ya que se puede aplicar desde en la electrónica hasta la medicina y la ingeniería de materiales. El kiwi, un ave nativa de Nueva Zelanda, es el único pájaro que tienen harinas que son como fosas nasales en la punta de su pico, lo que le permite detectar olores mientras busca comida en el suelo. Las estrellas del mar no tienen cerebro. En lugar de un cerebro, las estrellas de mar tienen un sistema nervioso muy diferente distribuido a lo largo de su cuerpo. Este sistema consta de una red de nervios interconectados que se extienden desde su cuerpo central hacia sus extremidades. El tigre siberiano es la especie de felino más grande del mundo, con machos adultos que pueden pesar hasta 300 kilogramos. Es probable que nunca hayas visto a estos tigres ya que son nativos de las vastas regiones boscosas del este de Rusia y partes de China y Corea del Norte. El sonido más fuerte producido por un animal es el del cachalote, que puede alcanzar hasta 230 decibeles, más fuerte que un avión a reacción. El primer teléfono inteligente fue el Aviam Saman, lanzado en 1994. Tenía funciones de teléfono y PDA, como agenda, blog de notas y capacidad para enviar y recibir correos electrónicos. El hombre más rico de la historia no fue ni Jeff Bezos ni Elon Musk. Fue Manza Musa, un hombre que en el siglo XIV gobernaba sobre un vasto imperio en África Occidental, acumulando una inmensa riqueza que lo convertiría en el hombre más rico de la historia. Era el legendario gobernante del Imperio de Malí. Este imperio se extendía por gran parte del África Occidental moderna, abarcando regiones ricas en oro, sal y otros recursos valiosos, pero principalmente en oro. Las abejas obreras son todas hembras y son responsables de la recolección de néctar y polen y de la construcción de colmenas. Hamburgo es la ciudad con más puentes del mundo. Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania, es conocida por su impresionante red de canales y ríos, lo que ha contribuido a que tenga más puentes que cualquier otra ciudad del mundo. La ciudad cuenta con 2.500 puentes. El río Amazonas no tiene un puente que lo atraviese. Este colosal río, con su caudaloso flujo de agua, se extiende a lo largo de más de 6.400 kilómetros y debido a la falta de puentes, se utilizan medios de transporte alternativos como los transbordadores y las balsas. El Parque Nacional de Yellowstone, ubicado en Wyoming, Montana y Idaho, fue el primer parque nacional del mundo, establecido en 1872. Es famoso por su impresionante paisaje geotérmico, que incluye géiseres, fuentes termales y cañones. El alce tiene las astas más grandes de todos los mamíferos. Estas pueden alcanzar longitudes de hasta 1,8 metros desde la punta hasta la base y pueden pesar hasta 20 kilogramos. Lisboa es más antigua que Roma. Con una historia de más de 3.000 años, Lisboa es una de las ciudades más antiguas del mundo superando a Roma al ser 400 años más antigua. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, situado en Siberia, Rusia. Es excepcionalmente profundo, con una profundidad máxima registrada de aproximadamente 1.642 metros, superando incluso la profundidad del lago Tanganyika en África que tiene 1.470 metros. El okapi es un mamífero herbívoro con una lengua extremadamente larga que se encuentra en las selvas tropicales de la República Democrática del Congo. Y lo curioso es que aunque tiene una apariencia similar a la de un caballo y una cebra debido a su cuerpo robusto y rayas blancas en las patas, está más estrechamente relacionado con la jirafa. Ambos pertenecen a la misma familia y comparten características como la lengua prensil larga y azul y la estructura ósea del cráneo. La cervecería más antigua del mundo es la cervecería Bellenstefan, ubicada en la ciudad de Freising, Baviera, Alemania. Fue fundada en el año 1040 y ha estado en funcionamiento continuo desde entonces. Esta cervecería es famosa por su tradición cervecera y por producir una amplia variedad de cervezas, incluidas algunas de las cervezas de trigo más populares del mundo. La distancia oficial de una maratón es de 42.195 kilómetros y se basa en la distancia entre Maratón y Atenas, dos lugares de Grecia. La Universidad de Oxford es más antigua que la cultura azteca. La Universidad de Oxford fue fundada en el año 1096, mientras que por otro lado, la cultura azteca floreció en Mesoamérica durante el periodo precolombino, específicamente en el siglo XIV hasta principios del siglo XVI. La ciudad capital de los aztecas, Tenochtitlán, fue fundada en 1325 y se convirtió en una de las ciudades más grandes e impresionantes del mundo en ese momento. Las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar en el Caribe, son conocidas por su próspera industria financiera y su reputación como uno de los principales centros financieros offshore del mundo. Una de las estadísticas más sorprendentes sobre las Islas Caimán es que tienen más compañías registradas que habitantes. Según las estimaciones, la población de las Islas Caimán es de alrededor de 65.000 habitantes, mientras que el número de compañías registradas supera las 100.000. El Mauna Loa en Hawái es el mayor volcán activo del mundo en términos de volumen y área de superficie, con una superficie de 5.100 kilómetros cuadrados y 75.000 kilómetros al cubo en términos de volumen. El Carpincho es el roedor más grande que existe en el mundo. Antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, Abraham Menken era un luchador de lucha libre. El cocodrilo no puede sacar la lengua. Esto se debe a que la lengua de un cocodrilo está firmemente adherida al suelo de la boca por una membrana que la conecta a la base de la mandíbula. Esta disposición anatómica es una adaptación evolutiva que le permite al cocodrilo controlar el flujo de agua dentro y fuera de la boca sin tener que cerrarla herméticamente. Un caracol puede dormir hasta tres años. Este fenómeno se conoce como estivación, que es similar a la hibernación en otros animales, pero ocurre en respuesta a condiciones secas y calurosas en lugar de frías. Cuando las condiciones ambientales se vuelven demasiado secas y cálidas, los caracoles pueden entrar en un estado de estivación para conservar energía y evitar la desecación. El desierto de Atacama en Chile es el lugar más seco del mundo. La extraordinaria aridez del desierto se debe a la presencia de la cordillera de los Andes al este del desierto, que actúa como una barrera natural que bloquea la mayoría de las precipitaciones provenientes del océano. La piedra Rosetta es un artefacto arqueológico extraordinario que desempeñó un papel crucial en el desciframiento de los antiguos jeroglíficos egipcios. Descubierta en 1799 tenía inscripciones en tres tipos de escritura, jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego antiguo. La inscripción en griego antiguo fue la clave para el desciframiento, ya que los lingüistas sabían cómo leer el griego clásico, por lo que identificó sonidos y palabras compartidas entre los dos sistemas de escritura, lo que le permitió establecer correlaciones entre los caracteres y su significado. Los erizos ven todo de color amarillo. Papua Nueva Guinea es el país con la mayor diversidad lingüística del mundo, con más de 850 lenguas distintas habladas entre su población. La más hablada es el dog present que es un inglés simplificado. El sudor de los hipopótamos es rosa. Esta peculiaridad se debe a la presencia de dos compuestos químicos en la piel de los hipopótamos, el ácido hipúrico y los aminoácidos. El nombre María ostenta el título de ser el más extendido en el mundo, siendo compartido por un asombroso número de individuos, estimándose alrededor de 61 millones de personas. El teddy bear se inventó en una experiencia de Theodore Roosevelt, el vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos. En una expedición de caza en Mississippi en 1902, Roosevelt y su grupo se encontraron con un oso herido y acorralado por los perros de caza. En lugar de aprovechar la oportunidad para disparar al animal, Roosevelt se negó a hacerlo, considerando que sería una acción injusta y no deportiva. Luego un caricaturista creó un juguete de peluche en honor a Roosevelt, que llamó Taddis Bear, por la compasión del expresidente. El planeta Marte debe su nombre al dios de la guerra, Marte de la mitología romana. Los antiguos romanos lo asociaban con el color rojo debido a su apariencia en el cielo nocturno. Los cangrejos ermitaños son conocidos por su característica forma de vida nómada. A diferencia de otros cangrejos, ellos no tienen una concha propia para proteger su abdomen blando y vulnerable. En su lugar, los cangrejos ermitaños buscan conchas vacías de caracoles marinos y otros moluscos para usarlas como refugio de los depredadores. Los árboles más antiguos conocidos son los ejemplares de la especie Bresselcon Pine, que pueden vivir más de 5.000 años. El más antiguo es uno de esta especie que tiene 1.400 años y está en el Monte Washington, en el Parque Nacional de la Gran Cuenca de Nevada. El colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás. Esto gracias a la forma especial de sus alas y su capacidad para moverlas en un rango de movimiento completo. El cóndor de California tiene la mayor envergadura de cualquier ave terrestre. Esta especie de buitre tiene la mayor envergadura de cualquier ave terrestre con una envergadura de alas que puede superar los 3 metros. La bandera de Nepal es la única bandera nacional no cuadrada ni rectangular. Tiene forma de dos triángulos superpuestos, lo que la hace única entre todas las banderas nacionales del mundo. Aunque el Monte Everest es la montaña más alta sobre el nivel del mar, el volcán Mauna Kea en Hawái tiene la mayor altura medida desde su base hasta su cumbre, superando los 10.000 metros. Y si te preguntas cuál es la más alta del sistema solar es el Monte Olimpo en Marte con más de 21.000 metros. El Monte Kilimanjaro es el único punto en África donde se puede ver la aurora boreal, a pesar de estar cerca del Ecuador. El Monte Kilimanjaro en Tanzania es lo suficientemente alto como para experimentar la aurora boreal en ciertas condiciones atmosféricas. Arabia Saudita no tiene ríos. Esto se debe en parte a su geografía predominantemente desértica y a la falta de fuentes de agua permanentes, como ríos. A pesar de esto, cuenta con wadis, que son cauces de ríos temporales. Estos wadis pueden llenarse de agua durante las fuertes lluvias estacionales, proporcionando un valioso recurso hídrico en un entorno árido. La pequeña isla de Niwe, un territorio autónomo en el Pacífico Sur, ha emitido monedas de curso legal con personajes de Star Wars desde 2011. Estas monedas son emitidas bajo licencia de Disney y han incluido imágenes de Darth Vader, Yoda, Luke Skywalker y otros personajes icónicos de la saga. Las avestruces pueden correr más rápido que muchos caballos. Aunque las avestruces son aves grandes y pesadas, son capaces de correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Esta velocidad las convierte en las aves que corren más rápido en el mundo y más rápidas que muchos caballos. El ajedrez es el deporte más antiguo que todavía se practica. Este juego de estrategia se originó en la India alrededor del siglo VI d.C. y sigue siendo uno de los deportes más populares y practicados en todo el mundo. El estado de Alaska es el más grande de los Estados Unidos. Con una superficie de más de 1.7 millones de kilómetros cuadrados, Alaska es el estado más grande de los Estados Unidos, siendo aproximadamente una quinta parte del tamaño de todo el país. El nombre completo de Los Ángeles es el pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de Porciúncula. Esta ciudad de California tiene un nombre bastante largo y es conocida comúnmente como Los Ángeles o La. La estatua de la libertad fue un regalo de Francia a Estados Unidos en 1886. Esta icónica estatua de cobre, diseñada por el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi, representa la libertad y la democracia y se ha convertido en un símbolo emblemático de la ciudad de Nueva York y de Estados Unidos en su conjunto. El manuscrito Voynich es el libro más misterioso del mundo. Aún sigue sin descifrarse. Este libro antiguo escrito está en un lenguaje desconocido y acompañado de ilustraciones extrañas y enigmáticas. A pesar de los esfuerzos de muchos criptógrafos y lingüistas, su contenido aún no ha sido descifrado. Los glaciares contienen alrededor del 69% del agua dulce del mundo. Los glaciares, grandes masas de hielo que se forman en áreas frías y acumulan nieve durante muchos años, son una fuente importante de agua dulce para el planeta, ya que contienen la mayor parte del suministro de agua dulce del mundo fuera de los océanos. El salto en paracaídas más alto jamás registrado fue desde una altura de 38.969 metros sobre la Tierra. Este récord fue establecido por el paracaidista austríaco Felix Baumgartner en octubre de 2012, que ascendió en un globo estratosférico como parte del proyecto Red Bull Stratos. Una iniciativa que buscaba romper barreras en el vuelo humano y la investigación científica. El alfabeto habayano tiene sólo 12 letras. El alfabeto habayano, conocido como el Lelo Hawaii, consta sólo de 12 letras, las cinco vocales y siete consonantes, H, K, L, M, N, P, W. El café es la segunda mercancía más comercializada en el mundo, sólo superada por el petróleo. La aurora boreal y la aurora austral son fenómenos luminosos que ocurren en los polos norte y sur respectivamente, se llama boreal cuando sucede en el polo norte y aurora austral cuando pasa en el polo sur. El idioma más hablado en el mundo es el chino mandarín. Con más de mil millones de hablantes nativos, el chino mandarín es el idioma más hablado del mundo en términos de hablantes nativos. Cuánta cantidad de datos hemos visto hoy, espero que les haya gustado el vídeo y no te olvides de suscribirte para nunca perderte contenido zarpado.